El pasado sábado se llevó a cabo el reclutamiento para quienes quieren formar parte de Vigilancia Aérea, la Policía Turística, la Policía de Control de Drogas, Naval y la Fuerza Pública. La actividad se realizó en la Feria del Productor Generaleño en San Siro del General y fue la primera actividad que se realizó en el cantón de este tipo. Unas 291 personas se reclutaron y posteriormente tendrán que llevar su documentación a San José. Estas personas serán sometidas a una serie de pruebas como psicológicas, médicas, estudios de antecedentes penales, pruebas físicas y demás. Los que ganen pasarán a formar parte de una lista de elegibles. Posteriormente, como haya nombramiento, serían llamados para que formen parte de la Escuela de Policías. Sí, hay un proceso de selección, luego vienen pruebas psicológicas, pruebas físicas, hay un doping, o sea, hay una serie de fases que tienen que pasar para poder concluir en ser uniformados azules. Le cuento que básicamente, digamos, de 100 personas que se reclutan desdichadamente o dichosamente, no sé cómo decirlo, son un 14% los que llegan finalmente al proceso. Reclutando gente asalariada y también personas que pueden integrarse a la Fuerza Pública, lo que es la Policía Voluntaria. Vemos, bueno, qué gran entusiasmo, qué montón de gente. Sí necesitamos gente comprometida, porque ahora la Fuerza Pública da muchas oportunidades, oportunidades de crecer, tanto para hombres como mujeres. Tengan presente que de los 14.000 policías que tenemos en el país, casi 3.000 son mujeres. Quienes acudieron al llamado indicaron que en esta es una opción importante para encontrar empleo, tal es el caso de Lisette Moya, vecina de Buenos Aires. Porque siempre me ha gustado, me gusta como trabajar en algo como que sea, que beneficie a la sociedad o un trabajo, y el trabajo, a mí la Policía o la OIJ siempre me ha oficinado. En eso, sí, es un trabajo que, ¿cómo le digo?, más largo plazo, y aparte de que se sirve a la sociedad, porque uno trabaja en empresa privada y todo, pero es más bonito trabajar para el gobierno. El llamado del Ministerio de Seguridad lo calificó el viceministro administrativo Agustín Barquero como excelente. Yo lo veo exitoso, me parece que es excelente toda la cantidad de personas que veo aquí a mi alrededor y espero que sea un éxito esta feria, esta primer feria de reclutamiento en Pérez Celedón, que esperamos poder seguir continuando haciendo por el lado sur. En el Ministerio esperan realizar este tipo de ferias en otras partes del país y también de la zona sur.